La Embajada de México en Colombia activó el número telefónico 3138.786.028 para atender a los connacionales que lo requieran en aquel país, luego del atentado ocurrido este jueves en Bogotá, a través de su cuenta de Twitter, arroba en Bamexcol, la dependencia diplomática, informó a los ciudadanos mexicanos el número para atender asuntos de protección. Aumenta a 10 el número de muertos por explosión de carro o bomba en Colombia. Nos permitimos recordarle a los ciudadanos mexicanos en Colombia el número telefónico para atender asuntos de protección, 3138.786.028, publicó en la red social. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia, luego del atentado ocurrido la mañana de este jueves en Bogotá, la capital de ese país. A través de su cuenta de Twitter, arroba m barra baja Ebrard, el canciller mexicano aseveró que Bogotá es una ciudad siempre amiga con México en horas difíciles. A su vez, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, indicó en la cuenta arroba maximiliano reyes que México rechaza cualquier acto de violencia que atente contra la vida. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, también manifestó su solidaridad con el pueblo colombiano y su gobierno, y lamentó la muerte de varias personas en el atentado en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!